La importancia de un evento como el que se ha organizado aquí es que pone el dedo en la llaga, en el tema quizás más acuciante para los países de América Latina y el Caribe, que es cómo mejorar la gobernanza dentro de parámetros democráticos. ¿Y por qué es importante? Porque con gobernanzas disminuidas, debilitadas, es imposible avanzar hacia la consecución del resto de los objetivos del desarrollo sostenible. Me parece que hemos escuchado hoy no solamente un diagnóstico que puede ayudar a diseñar las estrategias, sino también algunas ideas concretas de cómo mejorar esa gobernanza, respetando, fortaleciendo las reglas del juego, como el Estado de Derecho, abriendo participación a nuevos sectores y promoviendo el diálogo social como una alternativa al fortalecimiento, que también habrá que hacerlo, de la democracia representativa. ¡Gracias!